El cuarto estudio Money, 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 mucho money que yo quiero Puesto pa' lo mío Puesto pa' lo mío Trabajo bien duro y hago mi sacrificio Puesto pa' lo mío Puesto pa' lo mío Puesto pa' lo mío Y yo hago mi sacrificio Y había que muchos me tiran Muchos me critican Muchos de mí hablan Y algunos que me difaman Muchos que se me viran Otros que ya llegan Amigos que se fueron No los vuelvo a ver jamás Yo, 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 yo No quiero, pero Yo, 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 yo No quiero tu coro Yo, 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 yo No quiero tu coro Pa' mal acompañado Por el fiero anda solo Yo, 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 yo No quiero tu coro Yo, 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 yo No quiero tu coro Yo, 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 yo No quiero tu coro Pa' mal acompañado Por el fiero anda solo Money, money, money Mucho money que yo quiero Quiero money, money Mucho money que yo quiero Puesto pa' lo mío Trabajo bien duro y hago mi sacrificio Puesto pa' lo mío Puesto pa' lo mío Y yo hago mi sacrificio Puesto pa' lo mío Cinta mirando lo ajeno Pile cuarto fama Niga es lo que yo quiero No hable conmigo niga Si no tiene money Bro, the way you are Niga, I don't make you funny Puesto pa' lo mío Viendo pila de envidioso Por eso gozo Cuando me monto en un billo Me siento poderoso Dicen ser mi amigo Y me dan el abrazo el oso El abrazo el oso Hablan de cuarto fama mano Pero no me llegan Entramos, frenamos Y ellos mismitos se bregan Tengo par de pana Que pa' zona te no juegan Y si te pasan más No voy a puerto que te queman Yo, 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 no quiero tu coro Yo, 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 no quiero tu coro Yo, 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 no quiero tu coro Pa' mal acompañado Prefiero andar solo Money, 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 money Puesto pa' lo mío Puesto pa' lo mío Trabajo bien duro y hago mi sacrificio Puesto pa' lo mío, puesto pa' lo mío Puesto pa' lo mío y yo hago mi sacrificio Puesto pa' lo mío